La gris Si su señoría Cumplo mi condena Gordo fue mi crimen Y larga es mi pena Noches de cenamento Y días que me queman Aquí siempre es invierno Nunca primavera Para usted no soy nadie Solo en esta celta tri Oiga señor juez Tengo blusa en esta celta tri Oiga señoría Lo hecho está hecho De poco me sirve El arrepentimiento Yo vivo entre motines Colchones que se queman Tardes de visita Y días de limpieza Para usted no soy nadie Solo en esta celta tri Oiga señor juez Tengo blusa en esta celta tri Si su señoría Si tan solo pudiera Caminar fumando Por una vereda Sentía el calor Sentía el calor Sentía el calor Del cuerpo de mi negra Esta es una larga Esta es una larga Una larga espera Para usted no soy nadie Solo en esta celta tri Oiga señor juez Oiga señor juez Tengo blusa en esta celta tri Para usted no soy nadie Solo en esta celta tri Oiga señor juez Tengo blusa en esta celta tri Oiga señor juez Tengo blusa en esta celta tri Oiga señor juez, tengo luz en esta celda gris Soy solo un expediente en esta celda gris Con una mala traza en esta celda gris No, 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 no